Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida, si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque sé que por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más porque sé que por la forma en que me miras Te la vas a buscar, contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Tu cuerpo me pone a pecar, hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino, daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos en mi mente no se borran, estamos las ganas nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino y daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos en mi mente no se borran, estamos las ganas nunca se ahorran Ya lo sé que él te deja caliente, porque siempre me llama pa' verme Y yo no te saco de mi mente, adentro de ti que rico se siente No se va a enterar, no todas las veces que tú y yo nos comemos Me apaga el celular, por si se da cuenta no se pa' dónde estar Disfruta el momento como si no volviera, si te lo hago solo me pide que siguiera Solo tú y yo sabemos que esta no es la primera Las veces que nos vemos y bien rico lo hacemos baby Por la forma en que me miras, me incita pecar Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar, no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar si hay más porque sé que por la forma en que me doy Por la forma en que tú me miras, de que dejo la luz prendida Tu cara veía que excitándome, si yo enrolaba tu prendida Yo te miré, me enjudeé, tu chasquillo piqué, me pegué, te toqué Pero no sé por qué, yo me puse pa' de que se fue Liste así, lo que me puso así, te quisiera decir Vuelve, quédate en mis brazos, qué rico se siente Devórame, devórame Vuelve, quédate en mis brazos Y hasta que amanece Devórame, devórame No creo en el pecado, pero hoy quiero pecar Avísame cuando se vaya para irte a buscar Solo déjate llevar, nadie se va a enterar Infieles, seamos solas entre nosotros Se va a quedar ¿Para qué fingirle el deseo con el vil? ¿Para qué detenernos si podemos seguir? Tú loca, ¿por qué llegué yo loco por ir? Acérdelo como si mañana fuera a morir Ya ni sé cómo comencé Sé que caí cuando la besé Todo el que la conoce sabe que ya nadie le pertenece Así que matemos las ganas que tenemos El pasado olvidemos ¿Qué tal si lo hacemos? Un día más no es lo mismo que un día menos Hagámoslo por si menos que tú y yo nos vemos Baby Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un pal, baby Yo no me voy a preocupar de si hay más No me voy a preocupar de si hay más Porque se cae por la forma en que me miras Me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Ey, y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un pal, como tú conozco un pal Yo no me voy a preocupar de si hay más Porque se cae por la forma en que me miras Mira, mira, mira Young Kings, baby Le necesito bares, baby Mike Town, baby Mike Town, baby Xami Xami Superiority Rafa Pabón, Rafa Pabón Rafa Pabón Super J Y yo te lo ponía desde superior Johnny Cueche Tú eres superior Ey Tú eres superior Dile que yo te lo ponía desde superior Ey Ja It's your money, boy It's your money, boy It's your money, boy It's your money, boy It's your money, boy